¿Qué es la ley 30? Creíamos que teníamos que hacer una jornada dedicada, como veis todos los que estáis aquí en la sala, pusimos en la convocatoria a personas preferentemente jurídicas, o sea que hemos hecho cursos para la A, hemos hecho cursos para el B, para el C1, para el C2, entonces bueno, estas leyes que si duran como la ley 30 las vamos a tener durante un cuarto de siglo aquí con nosotros, pues creo que nos van a dar juego y dada la importancia que tiene, tanto para los ciudadanos como para nosotros los que las vamos a tener que aplicar, pues bueno, desde el IAP queremos seguir haciendo y apostando por formar en estas dos nuevas leyes. Sabéis que hicimos una jornada, vamos a llamar inaugural, que por cierto la inauguró también el profesor García Álvarez, que hoy nos acompaña en la sala de la corona, era mayo, y después hemos hecho una serie de cursos que han sido, los hemos hecho para el AIB1, pero incluso para no juristas, que a veces los no juristas, pues bueno, las leyes son, es más difícil de digerir, y sí que hemos querido hacer cursos específicos, especialmente para ellos. Son 10 los cursos que hemos hecho, uno online, y para que os hagáis una idea, creo que hemos recibido más de 5.000 solicitudes para todos los cursos, con eso pues ya da una idea del interés que los empleados públicos tenemos por estas nuevas leyes. Hasta el momento ya son más de 700 los alumnos que han hecho cursos, sin contar la jornada de la corona, porque aquella era un poquito, vamos a llamar, más masiva. Y hoy, un poco lo hemos premeditado también, y con ayuda del BOA, que hay que agradecerles que haya salido también hoy, los tres últimos cursos que vamos a hacer este año, son cursos online, y también hay casi 300 plazas de cursos online, o sea que no creo que a las personas que estéis aquí os hagan mucha falta esos cursos, porque son básicos, pero alguna pues puede estar interesante. Para el año próximo vamos a continuar también con esta nueva, con estos mismos, vamos a llamar cursos básicos, pero ya hemos tenido un par de reuniones con la Dirección General de Servicios Jurídicos y vamos a preparar lo que llamaríamos talleres o píldoras, que serán de una mañana o una tarde, pero con un tema específico y con 15 o 20 personas, la mayoría, muchos de los que estáis aquí, para tratar temas ya puntuales o problemas de aplicación real. También hemos tenido conversación con la Dirección General de Administración Electrónica y estamos diseñando también con ellos un plan de formación que quisieran empezar lo antes posible, pero veremos a ver si podemos empezar este año o será ya el año que viene. Y quiero también decir que tenemos un plan de acudir a las delegaciones de gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, que normalmente no vamos nunca, nos han llamado, hemos tenido más de una conversación y queremos hacer un esfuerzo, aunque sea en una jornada de un día un poco maratoniana, pero bueno, los ponentes también están dispuestos a hacerlo y queríamos acudir a algunas de ellas, por lo menos las que nos los pidan y en las que haya medios para hacerlo. Y ya centrándonos en la jornada de hoy, quiero agradecer en primer lugar a los ponentes, algunos que están ya en la sala, que hayan querido venir a compartir con nosotros los pensamientos, las lecturas de estas leyes y por supuesto agradecer a los que estéis aquí y deciros que sois 90 en la sala de Zurita y unos 40-50 en Huesca y Teruel y ha habido 300 y muchas solicitudes, o sea que el tema también tenía su interés. Los efectos de estas leyes en el ciudadano son muchos, no solo desde el punto de vista de la tramitación electrónica, el tema de los plazos, son cosas que los ciudadanos también tienen que tener en consideración, pero no debemos minusvalorar las consecuencias en nosotros, en nuestro funcionamiento, en nuestro trabajo y que aunque algunas conversaciones dicen, no, las leyes son muy parecidas a lo que teníamos en realidad, pues hay también algunos cambios sustanciales que hoy espero que salgan en el debate. Vamos a retransmitir la jornada por streaming, por lo que a los pido que seamos súper puntuales, a los ponentes ya los encargaremos, los moderadores, de hacerles que sean puntuales y a la vuelta del descanso también esperemos que seáis puntuales porque hay quien estará intentando verlo por internet. Ya colgamos también la jornada primera de mayo, que fue lo primero que subimos al canal de YouTube del IAP y simplemente por curiosidad de hacer mira hoy y ya había 1.698 reproducciones, no sé si son muchas o son pocas, pero son 1.698, de cero que había antes, pues bueno, esto también lo subiremos. Las ponencias van a ser 45 minutos, 10 minutos de preguntas para el que quiera debatir con el ponente y dejaremos esos 5 minutos para el cambio de mesa y en el ordenador, la pantalla, un poquito esto. Y sí que os pediría que entre ponencia y ponencia, salvo en el descanso, pues no abandonéis la sala o nos vayáis muy lejos porque entonces ya nos meteríamos en demoras y demoras en el comienzo. Estaba previsto que a las 9.15 empezase la jornada, son las 9.14, luego yo creo que no vamos a hacer esperar más de un minuto a los que están pendientes en el ordenador y vamos a pasar directamente a la primera ponencia. La primera ponencia, como yo creo que he presentado al profesor García Álvarez, pues la mitad de aquí habréis sido alumnos y la otra mitad en algún otro foro ya hemos estado, pues es un honor para mí. Gerardo es catedrático de Derecho Administrativo y director del Departamento Público de la Universidad de Zaragoza. El Departamento Público de la Universidad de Zaragoza tiene, pues multitud de publicaciones, entre otras en la revista Aragonesa de Administración Pública, de la que ha colaborado en algunas ocasiones y ahora pues tenemos también alguna cosa por ahí a medio ejecutar. Ha sido investigador visitante en varias universidades europeas, ha estado en Italia, ha estado en Harvard y este verano, pues cuando estábamos preparando la ponencia de hoy, los correos los mandaba desde allí. O sea que ahora con esto del correo electrónico, pues uno puede ir a cualquier sitio y trabajar como si estuviese en casa casi, casi. Entonces, Gerardo, tienes 45 minutos, como te he dicho. El título de la ponencia le hemos dicho una aproximación general a la reforma en la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la Ley 40 de 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público y espero que, tras tu presentación, pues haya al menos 10 minutos de ponencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Aragonesa de Administración Pública y en especial a Agustín Gárnica por la invitación y por su amabilísima presentación. Y buenos días a todos, a los presentes en la sala y a los que también están en Huesca y en Teruel siguiendo estas jornadas. Bueno, a mí me toca hacer una caracterización general de unas leyes que el primer punto evidente es que han sido durísimamente criticadas y durísimamente criticadas fundamentalmente por compañeros míos de la universidad que incluso generaron un cierto clima de que igual no llegaban a entrar en vigor porque aprovechando la vaca teolegis extendida se derogaban antes de que esto se produjese, cosa que en ningún momento pareció verosímil. Pero, en fin, como digo, pues voces muy autorizadas han hecho críticas muy duras de la ley que yo creo que no están totalmente justificadas. Realmente las leyes, la 39 y la 40, tienen aspectos sumamente irritantes, como la sistemática, es decir, el hecho de que se hayan incluido en las leyes lo relativo a los procedimientos sancionadores, a los procedimientos de responsabilidad, la regulación de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial, pero que se haya dispersado a lo largo de las dos leyes, de tal manera que lo primero que tiene que hacer uno es ir picoteando los artículos y ponérselos en un documento para hacerse una idea de qué es realmente lo que se ha querido regular, pues es un primer aspecto que resulta considerablemente irritante. Luego, por otra parte, la verdad es que seguramente cualquier ley pues palidece en relación con lo que fue la ley de 17 de julio de 1958, la ley de procedimiento administrativo, porque realmente ese fue el momento del gran paso adelante de nuestro derecho administrativo, gracias a esta ley y a otras leyes de la misma época, la ley reguladora de la jurisdicción con decisión administrativa y otras de la misma época, pero realmente ese fue un momento de un gran paso adelante en que se pasó de un derecho administrativo decimonónico, disperso en distintas normas reglamentarias del más diverso JAEF, a por primera vez tener un esquema y una posibilidad real de control jurídico de las administraciones públicas. Aún así, López Rodó, que era el autor intelectual de la ley del 58, cuando se estaba debatiendo la ley 3092, le gustaba contar que a su ley también había sido durísimamente criticada y que se pidió desde diversos foros que se derogase inmediatamente porque suponía una distorsión enorme del funcionamiento de la administración y, sin embargo, luego ha sido una ley tremendamente exitosa. La ley 3092 también fue muy duramente criticada, muchos lo recordamos perfectamente, y de hecho la ley 3092 y las dos leyes actuales tienen determinados elementos característicos en común, que, primero, que no son leyes muy innovadoras, son leyes que se mantienen en el esquema existente con anterioridad, son más leyes de reforma parcial y podrían haberse articulado como reformas parciales y no como la aprobación de nuevas leyes. Luego, que se encuadran en proyectos generales de reforma de las administraciones públicas. En el caso de la ley 3092, nos acordamos del ministro Guigaray y sus 204 puntos para la reforma de la administración española que se publicaron por el Instituto Nacional de la Administración Pública. En el caso de las leyes actuales, lo que tenemos es el contexto de las reformas impulsadas desde las instancias europeas de la Comisión para la Reforma Administrativa, la famosa CORA, que es la que está, en cierto modo, detrás del Programa Nacional de Reformas. Y en el Programa Nacional de Reformas de 2015, comunicado a la Comisión Europea para hacer ver que, efectivamente, estamos cumpliendo con nuestros deberes de racionalizar nuestra administración, combatir el déficit y dar un paso adelante en unas reformas necesarias, pues aparecían tampoco en un lugar muy destacado. Es decir, hay que irse hasta la página 77 para encontrar lo relativo a lo que se denomina como profunda reforma del funcionamiento de las administraciones públicas españolas. Y ahí se enuncia la aprobación de dos leyes, una de procedimiento administrativo, una de régimen jurídico del sector público. ¿Preguntado algún responsable del ministerio por qué dos leyes? Pues porque lo habíamos puesto en el programa de reformas, que tenían que ser dos, y probablemente es más porque realmente tampoco se justifica. Algunas distinciones, divisiones, criterios de distribución entre una y otra ley son arbitrarios. Teóricamente, la ley 39 es la relativa a las relaciones externas de la administración y la ley 40 es la relativa a las cuestiones internas organizativas de la administración. Por tanto, la primera, la 39, tiene el objetivo de modernizar las relaciones con los ciudadanos, mientras que la segunda tendría la finalidad de racionalizar la administración. Luego no es así. Nos encontramos con que la regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración, por ejemplo, está en la ley 40-2015, o que la potestad sancionadora está distribuida entre una y otra. Uno de los aspectos, efectivamente, irritantes es la sistemática. Es que realmente cuesta encontrar dónde están las cosas reguladas. Incluso después de que has hecho varias lecturas y sabes que una cosa está regulada en la ley, te cuesta encontrar el sitio exacto dónde está, para empezar, en cuál de las dos leyes. Bueno, en todo caso, ese impulso político-administrativo que se plasmaba en el Plan Nacional de Reformas, ponía énfasis en cuestiones muy específicas. Una cuestión en la que se insistía mucho es en el cambio en el proceso de elaboración normativa y, efectivamente, tanto en la exposición de motivos como en las exposiciones públicas que se han hecho por responsables de la Administración General del Estado, se ha puesto mucho énfasis en ello. En el proceso de elaboración normativa, realmente estaría, por un lado, se quiere dar un paso adelante en lo que sería la evaluación de los impactos normativos, centrándose sobre todo en los aspectos económicos y se pone énfasis en que tendrá que tenerse en cuenta cuál es el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas y cuál puede ser el coste para estas empresas de los distintos trámites y requisitos que se introduzcan en las nuevas regulaciones. Y luego, desde un punto de vista formal, hay un objetivo enunciado de transparencia, de refuerzo de la audiencia, que fundamentalmente en lo que se plasma es en que se crea una consulta previa antes de que se inicie la redacción, por lo menos teóricamente, antes de que se inicie la redacción de los proyectos normativos, tanto destinados a ser proyectos de ley como a ser reglamentos, debería hacerse una consulta previa en la cual, con interlocutores sociales y con otras administraciones públicas, se consulte sobre la necesidad y conveniencia de regular un determinado ámbito para detectar problemas y soluciones de unos y otros. Lo cual tiene la ventaja de que es mucho más fácil atender las ideas de otros cuando todavía no tienes un proyecto propio, tiene la dificultad de que es mucho más disperso, mucho más proteico, mucho más genérico lo que se puede consultar, con lo cual eso también condiciona considerablemente los efectos que se puedan dar a esas consultas previas. También se pone mucho énfasis ya en el Programa Nacional de Reformas en la administración electrónica y efectivamente creo que aquí sí que hay un impulso político, hay un salto adelante, como veremos, en la administración electrónica porque la ley anterior se había quedado en cierta medida en buenas intenciones, aunque no en la ley técnicamente correcta. Se habla mucho de la racionalización organizativa, necesaria justificación de la creación de cualquier nuevo órgano, organismo o entidad pública. Se exige en la Ley 40.2015 que se evalúen cuáles van a ser sus competencias y funciones, se verifique que no haya duplicidad con otros órganos o organismos existentes y no se podrá crear el nuevo órgano o organismo hasta que no se haya suprimido el anterior o se hayan modificado sus atribuciones de tal manera que se eviten duplicidades y se establece también una obligación de todas las administraciones públicas de realizar una evaluación continua de los órganos y organismos existentes para tomar con periodicidad la decisión de mantenerlos o eliminarlos. Y finalmente se enunciaba como finalidad una regulación completa de las relaciones interadministrativas y los principios generales de actuación. En algunas cuestiones de las relaciones interadministrativas con ciertos consorcios sí que creo que ha habido un avance, había un régimen jurídico muy insatisfactorio y el que hay es algo más satisfactorio. En todo caso lo que tenemos es unas leyes que se caracterizan por determinados elementos el carácter materialmente de texto refundido es decir la mayor parte del contenido proviene de normas anteriores legales y reglamentarias es decir aquí se ha acogido la ley 3092 por supuesto pero también se ha acogido la ley 11 2007 la de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se ha acogido también la alofaje se han acogido los reglamentos de ejercicio de la potestad sancionadora y el reglamento sobre procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de la administración todo eso se ha mezclado y es el contenido fundamental de las nuevas leyes con cambios relevantes pero ese es el contenido fundamental la mayor parte de los contenidos de las leyes proceden de la elaboración técnica de contenidos existentes la elaboración técnica en la mayor parte de los casos bastante correcta aunque en algunos casos susciten algunas dudas son textos reglamentistas muy detallados que realmente requieren poco desarrollo reglamentario eso es una tendencia que ahora mismo existe claramente en parte porque en ocasiones se difieren mucho los desarrollos reglamentarios de las normas y eso lastra su eficacia en parte también pues porque cuando se tiene una situación de mayorías parlamentarias claras ahora mismo es mucho más fácil y menos arriesgado aprobar una ley que aprobar un reglamento un reglamento requiere más requisitos y siempre tiene más riesgos por tanto no solamente en estas leyes es una tendencia general yo creo en leyes estatales y en leyes autonómicas incluida de esta comunidad autónoma adoptar un tono ciertamente reglamentista carácter técnico hay habido algunas cuestiones sobre todo la administración electrónica y algunas cuestiones de racionalización en que ha habido un impulso político pero fundamentalmente lo que estamos es ante ajustes de carácter técnico ajustes de carácter técnico que muchas veces te da la sensación de que quien los ha hecho es un buen conocedor del funcionamiento de la administración pero que tiene una perspectiva de quien va a tener que contestar a una demanda en el contencioso administrativo y entonces hay regulaciones que son considerablemente defensivas te da la sensación de que quien las ha redactado ha estado pensando por donde me podrían atacar en el caso de recurrir una decisión en el contencioso administrativo y ha querido blindar el funcionamiento de la administración no siempre es así es decir hay algunos elementos y algunos saldrán en mi propia exposición y en otras exposiciones en que si ha habido un aumento de garantías en el ciudadano frente a la administración pero no no es creo la tónica dominante de las leyes y en ese sentido sí que creo que se puede decir que una crítica que sí que es acertada es que faltan cosas en estas leyes y faltan garantías un arquetipo de ley que avanzó en el estatuto jurídico de los ciudadanos por ejemplo fue la ley de garantías del contribuyente del año 98 en que sí que hubo un impulso político queriendo establecer un estatuto jurídico de los ciudadanos frente a la hacienda pública ese impulso relativo a las garantías ha faltado aquí entonces hay ganancias puntuales en materia de garantías pero hay una orientación más dirigida a la eficiencia al aumento de la eficiencia de la administración el gran cambio yo creo que es la administración electrónica porque bueno hay mejoras técnicas seguramente la administración electrónica parece que se lo han tomado en serio esta vez estableciendo ya además sobre una experiencia previa unas regulaciones que se pueden aplicar pero sobre todo es que el derecho que se establece como tal de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración en estos momentos por lo menos desde un punto de vista jurídico sí que se le da efectividad podemos recordar que en la ley del 2007 bueno pues establecía un régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2009 para dar plena efectividad a los mismos pero además esa plena efectividad seguramente teórica más que real era sólo respecto a la administración general del estado porque si recordamos lo que se establecía en esa ley en la ley de administración electrónica pues lo que se establecía era un condicionamiento para comunidades autónomas y entidades de la administración local que se decía que deberían cumplir con esa electronificación de la administración si se me permite la palabreja pero condicionado a las disponibilidades presupuestarias con lo cual eso era firmarle un cheque en blanco a los responsables de cada administración pública para decidir si había disponibilidad presupuestaria o había otras prioridades por otra parte es cierto que ha habido pocas disponibilidades presupuestarias desde el año 2009 hasta aquí con lo cual pues eso daba una base que ha hecho que el avance en la administración electrónica pues haya sido más lento de lo que inicialmente se pensó bueno yendo ya a lo que serían los ámbitos de aplicación de las de las leyes la ley 39 de 2015 más que la ley 40 de 2015 la ley 40 de 2015 tiene gran parte de sus contenidos son organizativos y un aspecto esencial de la autonomía es la autoorganización luego lógicamente gran parte de los contenidos de la ley 40 de 2015 son de aplicación plena en la administración general del estado pero realmente la posibilidad la competencia del legislador estatal para poder avanzar estableciendo reglas organizativas imperativas a otras administraciones públicas era limitada la ley 39 de 2015 sí que supone un cierto avance en la unificación de procedimientos y de criterios respecto a la ley 3092 aún así deja fuera pues ámbitos como los procedimientos tributarios y aduaneros los procedimientos de seguridad social y desempleo los procedimientos de extranjería y de asilo y los procedimientos sancionadores en todas estas materias y aparte respecto a mala materia de tráfico y seguridad vial respecto a las cuales no hay unificación en cuanto a los procedimientos seguirán rigiéndose por sus reglas propias una cuestión que ha llamado mucho la atención en las dos leyes ley 39 y ley 40 hay un artículo 2.2.b en las dos el mismo artículo 2.2.b en que se viene a decir bueno a diferencia de alguna coma básicamente los mismos que es que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas quedarán sujetas a lo dispuesto a las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas entidades de derecho privado fundamentalmente sociedades públicas sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público en principio no les es directamente aplicable ni la ley 30 ni la 40 salvo en lo que se refiere específicamente a las mismas pero en el momento en que ejerzan potestades administrativas les serán aplicables en bloc lo cual ha llamado poderosamente la atención se está diciendo que estas entidades de derecho privado pueden ejercer potestades públicas lo cual en principio supondría una ruptura de nuestra tradición jurídica en que se consideraba que el ejercicio de potestades públicas debía estar vinculado a formas de derecho público y por tanto a las garantías propias del derecho administrativo por otra parte en el caso de la ley 40 este precepto el 2.2b hay que ponerlo en relación con otros dos preceptos por un lado el artículo 113 que se refiere a las sociedades mercantiles estatales bueno que se establece un régimen de fuentes aplicables a las mismas luego se dice en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública sin perjuicio de que excepcionalmente la ley puede atribuirle supongo que querían decir atribuirles pero no ha habido corrección en este punto puede atribuirle el ejercicio de potestades administrativas hay una cierta contradicción entre que no pueden ejercer autoridad pública pero si pueden ejercer potestades administrativas pero en este caso se dice que por ley bueno excepcionalmente podrán atribuirse el ejercicio de estas funciones y luego en el artículo 128.2 de la propia ley de la ley 40.2015 se establece que las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas punto entonces parece que por un lado se habla de entidades privadas del sector público y que luego un tanto contradictoriamente a unas de esas entidades las fundaciones se dice que no podrán ejercer potestades públicas respecto a otros tipos de entidades sociedades se dice que sí pero no porque no pueden tener poder público pero sí pueden ejercer potestades públicas bueno aunque puede haber alguna incorrección técnica en la redacción fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que el artículo 2.2b en ambas leyes tiene carácter básico y sin embargo ni el artículo 113 ni el 128 de la ley 40 de 2015 tienen carácter básico sino que son preceptos aplicables únicamente en el ámbito de la administración general del estado ¿Eso qué quiere decir? Pues que se deja en libertad al legislador autonómico de poder atribuir a las sociedades públicas el ejercicio de potestades administrativas y en el caso además del legislador autonómico no necesariamente de forma excepcional o a las fundaciones públicas pero que eso sí en la medida en que se atribuye ese ejercicio de potestades administrativas o de potestades públicas resultará en todo caso aplicable en bloque la ley 39 de 2015 y la ley 40 de 2015 al ejercicio de esas potestades Claro también se ha planteado y cómo se revisa en tal caso ese tipo de decisiones porque si vamos a hablar de la jurisdicción con decisión administrativa ahí se habla de la competencia de la jurisdicción con decisión administrativa sobre actuaciones de las administraciones públicas con mayúsculas sujetas al derecho administrativo o en aquellos casos en que haya una atribución expresa por la ley aquí no estaríamos ni ante administraciones públicas porque no cabe duda de que una sociedad por muy pública que sea una fundación no son administraciones públicas no tenemos una atribución directa pero yo creo que caben pocas dudas de que la competencia corresponderá a la jurisdicción con decisión administrativa o sea yo creo que aquí lo que nos encontramos no es ante otra cosa que una laguna una laguna que debe completarse aplicando lógicamente la regulación establecida sobre la competencia de la jurisdicción con decisión administrativa no creo que la intención del legislador haya sido que ese tipo de decisiones se revisen por parte de la jurisdicción civil que en casos en que se estén ejerciendo potestades públicas y se está aplicando la ley 39 de 2015 vaya luego la cuestión a la jurisdicción civil que es lo que procedería si interpretamos literalmente las previsiones existentes por tanto creo que hay un defecto técnico pero un defecto técnico fácilmente subsanable por por mecanismos interpretativos vamos a ver esto por otra parte he suscitado un gran escándalo ¿cómo es posible que sociedades públicas ejerzan potestades administrativas? sí no es que realmente depende como entendamos el ejercicio de potestades públicas en estos ámbitos hay ámbitos como la legislación sobre seguridad industrial en que tenemos entidades que pueden ser privadas también pueden ser sociedades públicas como son los organismos de control que están realizando funciones de inspección incluso adoptando medidas provisionalísimas en función de situaciones de necesidad que se puedan producir en relación con la seguridad industrial quiero decir que hay entidades privadas que en virtud de una habilitación legislativa específica están realizando estas funciones por tanto nos puede parecer mal pero realmente esta utilización de mecanismos de colaboración yo creo que está en el derecho administrativo actual está para no irse y lo que hay que hacer es articular mecanismos para que haya un control eficaz aquí de momento yo entiendo que si un organismo de control es una sociedad pública se le aplicará en bloque la ley 39 2015 y la ley 40 2015 que en este caso es probablemente de forma menos relevante o sea que decir que un cierto avance quizá en cuanto al control de ese tipo de actuaciones sí que se está introduciendo bueno pasando a otra cuestión sí que quería a modo de test referirme a una serie de regulaciones puntuales de la ley 39 2015 y de la ley 40 2015 para que ver en ellos cómo se ha articulado el equilibrio entre incremento de la eficiencia y garantías ¿no? algunos son cuestiones bastante conocidas una sería lo relativo al cómputo de los plazos bueno hay cuestiones que que han llamado más o menos la atención en relación al cómputo de los plazos se ha mejorado la redacción y se han ampliado los supuestos por ejemplo de suspensión del cómputo de los plazos se ha cambiado el día inicial en los del plazo del cómputo del plazo para resolver y notificar en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado ahora ya no es el día de entrada en el registro del órgano competente para resolver sino el día de entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para resolver por tanto es esa fecha de entrada general la que resulta de aplicación lo cual resulta en cierto modo contradictorio porque sigue existiendo la obligación de comunicar al interesado cuál es el plazo de que dispone la administración para resolver el carácter positivo o negativo del silencio y el día en que ha llegado al órgano competente para resolver su solicitud pero ya no es en principio jurídicamente relevante ese día en que ha llegado al órgano competente su solicitud porque lo relevante es el día en que ha tenido entrada en el registro correspondiente una duda que se plantea es que lo relativo a los registros electrónicos todavía no está en vigor que le quedan dos años para la entrada en vigor y no es la mera existencia del registro electrónico sino lo que dice la ley es lo relativo a los registros electrónicos lo cual suscita la duda de si no podemos entender respecto a esta cuestión concreta que de forma transitoria durante los dos próximos años sigue siendo relevante la fecha de entrada en el registro del órgano y no la fecha de entrada en el registro general de la administración que es lo que se producirá cuando los registros electrónicos estén plenamente en vigor otras cuestiones que se plantean en relación a los plazos bueno pues se han introducido los plazos por horas que no estaban que existían pero no estaban contemplados con carácter general podríamos decir por horas y minutos porque esos plazos se computan desde la hora y minuto en que tiene entrada o se inicia el cómputo del plazo es decir en el derecho comunitario por ejemplo en que también son habituales los plazos por horas el cómputo se inicia en la siguiente hora en punto pero la previsión de la ley 39 no es que es en la hora y minuto concreto en que tiene lugar el hecho o a partir del cual se empieza a contar en un plazo de 24 horas antes de la reunión de un determinado órgano colegiado si la convocatoria es a las 11 y media el plazo es a las 11 y media no la hora en punto más próxima que es lo que se aplicaría en el derecho comunitario bueno en todo caso respecto a los plazos por horas yo creo que lo más relevante es que la ley nos informa de que los días tienen 24 horas lo cual es un elemento interesante y sobre todo que no puede haber plazos por horas de más de 24 horas luego los plazos que existan de más de 24 horas pasan a ser plazos por días un plazo de 48 horas que ahora esté establecido en alguna norma normalmente yo creo que relativas a las reuniones de órganos colegiados o no es del día etcétera si es de 48 horas ha pasado a ser de dos días por tanto si el órgano se va a reunir a las 12 de la mañana del viernes no basta con que la documentación esté a disposición de sus miembros a las 12 de la mañana del miércoles sino que tendrá que estar a las 12 a las 24 horas del martes anterior para que se cumplan los dos días que es como hay que interpretar ahora ese plazo de 48 horas otra cuestión que bueno yo creo que esta ha sido muy publicitada es que los sábados han pasado a ser inhábiles lo cual es de agradecer porque realmente había una conflictividad bastante considerable el número de sentencias que se referían a si se computaba el sábado o no dentro de los plazos administrativos era considerable hasta el punto de que llamaba la atención yo creo que la confusión derivaba fundamentalmente del hecho de que en el contencioso administrativo los sábados no eran hábiles porque se aplican los criterios de la ley de enjuiciamiento civil los computos de plazos de la ley de enjuiciamiento civil y sin embargo en el procedimiento administrativo sí lo cual pues en algunas personas no muy habituadas al derecho administrativo suscitaba algún tipo de dudas de todas formas y aunque se invoca en la exposición de motivos la ley de enjuiciamiento civil a estos efectos la identificación del cómputo de plazos en uno y en otro no es total en absoluto si vamos a la ley de enjuiciamiento civil nos encontramos con que aparte de los sábados están excluidos el 24 el 31 de diciembre y el mes de agosto bueno igual el mes de agosto era un poco excesivo pero hombre el 24 y el 31 de diciembre habría costado poco haberlos considerado también inhábiles porque hay también bastantes sentencias relativas más que al 31 y curiosamente al 24 de diciembre supuestos en los que alguien ha llegado a un ayuntamiento son todos casos relativos a ayuntamientos y se lo ha encontrado cerrado el 24 de diciembre y entonces lo que ha hecho ha sido pues presentar la solicitud correspondiente o presentarse al concurso correspondiente el siguiente día hábil y se ha encontrado con que se ha considerado extemporánea esa esa presentación bueno pues realmente son dos días más al año habría costado poco haberlos considerado también inhábiles y haber avanzado más en la en la unificación de plazos otra cuestión que no sólo a mí ha llamado la atención en la ley 3092 se introdujo una regla ya en la redacción original de la misma en portanto en 1992 en el cual lo que se viene a decir es que cuando un día sea hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa se considera inhábil en todo caso es decir se suman los días inhábiles del domicilio del interesado y de la sede de la administración respectiva es una cuestión que ha suscitado la verdad es que bastantes pocos problemas es decir después de muchos años en 2016 llegó un asunto al Tribunal Supremo pero el Tribunal Supremo lo resolvió diciendo que el domicilio que consta a la administración porque había sido señalado efectos de notificaciones es el que vale y punto pero trataba de un asunto en que alguien había presentado un papel ligeramente fuera de plazo y entonces lo que invocaba es que aunque había señalado un determinado domicilio efectos de notificaciones él realmente vivía en otro sitio y entonces había algunos días festivos adicionales y por tanto había estado dentro de plazo cuando presentó el correspondiente documento y el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo dijeron que no que si se había señalado un determinado domicilio efectos de notificaciones ese es el que venía al efecto y punto por tanto un supuesto bastante poco problemático lo que pasa es que aunque esta norma se mantiene en el artículo 36 de la 30 párrafo 6 de la ley 39 de 2015 luego hay una regulación contradictoria en el artículo 31 3 bueno contradictoria en la sede electrónica del registro de cada administración pública o organismo se establecerá el calendario de los días hábiles e inhábiles se dice este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 36 claro aquí parece que se está estableciendo un doble sistema de cómputo de plazos para procedimientos convencionales se sigue aplicando la regla tradicional para procedimientos electrónicos no se computan los días inhábiles en el domicilio del interesado a ver esto probablemente responde a la dificultad que tiene articular un programa informático para tener en cuenta todas las variables posibles y por tanto descontar los días inhábiles en el domicilio del interesado y entonces se ha optado por cortar la cosa por lo sano pero claro no deja de ser cuestionable que que se mantenga la doble regla sin saber exactamente en qué caso se aplica una y otra y sobre todo ahora que estamos en una situación en que lo relativo repito lo que decía antes lo relativo a los registros electrónicos no es todavía aplicable las previsiones relativas al registro electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley es lo que se dice en la ley 39 2015 en principio ahora lo que seguimos es aplicando el artículo 36 durante los próximos dos años y dentro de dos años nos tenemos que plantear en qué caso se aplica el 36 y en cuáles el 31 3 realmente a mí esto me parece un fallo que genera una distorsión de forma totalmente innecesaria notificaciones las notificaciones se han simplificado considerablemente la simplificación ya se había iniciado previamente con la ley de racionalización del sector público del año 2014 en el cual eliminó ese sistema arcaico de la notificación por edictos en que había que publicar en el tablón de anuncios del último domicilio conocido del sujeto en cuestión como si alguien todavía fuese a ver el tablón de anuncios de su ayuntamiento alguna vez y bueno esto se ha incorporado a la ley 39 de 2015 y se ha mejorado claramente el régimen de la notificación presencial en la medida en que se aclaran una serie de cuestiones por ejemplo lo relativo a si un menor que está en el domicilio se puede hacer cargo de la notificación se dice claramente si es mayor de 14 años sí por tanto si es menor de 14 años si es mayor de 14 años y se identifica sí se hará cargo válidamente de la notificación respecto a lo que se decía en la ley 3092 si falla el primer intento de notificación el segundo se intentará en hora distinta lo cual el Tribunal Supremo había dicho que eso eran 60 minutos proponer una interpretación cicatera realmente pues ahora se dice que será distinta franja horaria tomando como referencia las 15 horas por tanto si un primer intento de notificación se hace antes de las 15 horas el segundo deberá hacerse después y con una diferencia de tres horas entre uno y otro lo cual es un avance considerable y luego además una cosa relevante es que siempre que el interesado haya señalado algún dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico deberá comunicársele por esta vía la existencia de una notificación pendiente de tal manera que en virtud de su derecho a relacionarse electrónicamente con la administración podrá acceder a la sede electrónica del organismo y obtener la notificación de esa manera es decir alguien que recibe un correo electrónico indicándole que hay una notificación que se le ha cursado puede no esperar esa notificación no esperar a que le llegue por correo sino que podrá ejercer su derecho de entrar en la sede electrónica del organismo pinchar en los enlaces correspondientes y proceder a darse por notificado bien la notificación por medios electrónicos de todas maneras se consagra como el medio preferente de notificación con una cierta flexibilidad es decir sigue permitiendo excepciones como los supuestos de comparecencia espontánea del interesado el interesado comparece en la sede administrativa y pide ser notificado pues se le notifica en papel en ese momento aunque se haya cursado la notificación electrónica tiene esa posibilidad se mantiene también la posibilidad dice la ley cuando sea necesario yo creo que hay que leer cuando sea conveniente la posibilidad de notificación directa mediante empleado público pues que el ayuntamiento respectivo mande a la policía local a realizar la notificación de forma personal con lo cual en el mismo momento con diferencia de minutos puede entenderse ya perfectamente realizada la notificación bueno pues algo que es habitual en la administración electoral por ejemplo a los miembros de las mesas es la policía local la que acude a notificarles porque si se espera a los mecanismos habituales de notificación pues probablemente la notificación llegaría demasiado tarde por tanto estas posibilidades se mantienen luego se eliminan las gran parte de las distintas posibilidades realmente la ley de 2007 de administración electrónica era muy compleja porque permitía muy distintos mecanismos de notificación electrónica ahora se establece únicamente uno que es la comparecencia en la sede electrónica del organismo correspondiente y si transcurren diez días naturales sin que se proceda a esa comparecencia del interesado para ser notificado en la sede electrónica del organismo pues entonces lo que se produce es que la notificación se entiende realizada sin más trámites por tanto la notificación se entiende realizada y esto simplifica pero también supone un problema porque claro en la ley se prevé que tanto en el caso de notificaciones convencionales como en el caso de notificaciones electrónicas se deberá enviar un aviso al mecanismo electrónico al dispositivo electrónico dice la ley o a la dirección de correo electrónico y o pone o sea a las dos o solo a uno que haya indicado el interesado a tales efectos pero también dice que la falta de práctica de ese aviso en el artículo 46 sin fine la falta de práctica de ese aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida y eso sí que yo no sé cómo puede ser es decir si el mecanismo para ser notificado es la comparecencia en la sede electrónica y no me envían un correo electrónico diciendo que tengo un aviso pendiente una notificación pendiente se espera que yo cada 10 días esté compareciendo en la sede electrónica del organismo para ver si tengo una notificación pendiente hombre si sé que existe un procedimiento quizá extremando la diligencia se me podría pedir pero claro si de lo que estamos hablando es de la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento tiene un ciudadano la obligación de estar compareciendo en las sedes electrónicas de las distintas administraciones a ver si tiene una notificación pendiente eso realmente es totalmente imposible irrealizable e inaplicable con lo cual hombre seguramente no planteará muchos problemas en la práctica porque realmente las administraciones sí que envían el aviso correspondiente es decir yo cuando he tenido relaciones electrónicas con administraciones siempre me ha llegado el correo electrónico correspondiente y no he tenido problemas para ser notificado pero y si no me llegase bueno si no me llegase si no me llegase puede ser culpa mía pero y si no se emite si a la administración por lo que sea se le olvida enviarme el correo electrónico por el transcurso de 10 días desde que se ha puesto a disposición la notificación se entiende que no que ha fracasado el intento de notificación y vamos a publicar en el boletín oficial del estado con lo cual como hay un servicio de alertas al que todos nos podemos dar de alta en el boletín oficial del estado y nos llega el correspondiente mensaje si aparece cualquier cosa relativa a nosotros pues decimos bueno realmente la diligencia exigible al ciudadano tampoco es mucha darse de alta en el boletín oficial del estado el correspondiente servicio de avisos no se entiende por el transcurso del plazo realmente realizado la notificación bueno me he extendido excesivamente en esto como me recuerda Agustín con lo cual una cuestión relevante aunque posiblemente saldrá es la cuestión de el acceso a los procedimientos administrativos electrónicos por parte de los interesados que es una cuestión que creo que pasa a ser clave en la nueva regulación y por eso me voy a referir a ella aunque sea brevemente la ley 39 2015 parte de la idea de que las administraciones públicas van a compartir la información que cuando se presente la solicitud implícitamente se estará autorizando a la administración a recabar de todas las administraciones públicas la información necesaria con lo cual vamos en principio a tener que aportar muy pocas cosas lo cual es estupendo pero se va a resolver en función de una información que igual nosotros que tienen las administraciones públicas distintas respecto a nosotros y que igual no somos plenamente conscientes de cuáles son sus contenidos con lo cual es fundamental que el interesado pueda comparecer pueda verificar que los datos que se está manejando por la administración son efectivamente correctos y si no pues ejercer sus derechos a rectificación aportar los documentos necesarios para corregir los errores que pueda detectar por tanto el acceso es fundamental pero siguiendo en esto a la ley 3092 y de forma un tanto irreflexiva a mi juicio lo que es la cuestión del acceso se remite por la ley 39 de 2015 a los artículos 14 y 15 de la ley 19 de 2013 de 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno y a mi esto me parece una pereza innecesaria por parte del legislador porque claro la ley de transparencia lo que está pensando es en el derecho de los ciudadanos en general acceder a la información pública en general y por tanto una ponderación entre el derecho a la información y el interés público y sin embargo aquí estamos hablando de derechos de un interesado en un procedimiento administrativo que son los que hay que ponderarse bueno en todo caso en función de la remisión existente en la en la ley 39 de 2015 pues cuando haya una solicitud de acceso habrá que ponderar como elementos como que esté afectada la seguridad nacional la seguridad pública defensa de relaciones exteriores la política económica y monetaria la protección del medioambiente el secreto profesional la propiedad intelectual igualdad de las partes garantía de la confidencialidad del secreto requerido en procesos de toma de decisión lo cual es una cuestión genérica son todos estos son elementos que en función de la ponderación permiten a la administración de negar el acceso a un interesado no ya como es la regulación general de la ley de 2013 de transparencia a un ciudadano general sino un interesado a documentos que figuran en un procedimiento en el que es parte bueno un supuesto típico es que cada vez en más procedimientos administrativos no tenemos acceso a la identidad de los funcionarios que intervienen en el mismo que emiten informes en el mismo esto es habitual en los más diversos ámbitos en virtud de normas reglamentarias de ínfimo nivel en el ámbito universitario es cada vez más habitual alguien que quiera acceder a una cátedra universitaria tiene que obtener previamente la acreditación por parte de la ANECA y para eso se le va a evaluar en función de dos informes emitidos anónimamente bueno anónimamente no quiero decir la ANECA sabe quien los ha emitido pero el interesado no por tanto no puede ejercer derechos como la recusación eventualmente porque no sabe quien los ha emitido bueno cuando nos pone una multa de tráfico aparecerá el numerito del policía local pero no aparece una identificación claro pues igual me pone una multa de aparcamiento un policía local al que le he suspendido la semana anterior su examen de derecho administrativo en fin quiero decir que realmente debería hacerse un esfuerzo mayor es verdad que hay supuestos en los que está plenamente justificado que se oculte la identidad del funcionario que ha intervenido en el procedimiento y hay algunos supuestos que incluso han llegado al tribunal constitucional en materias como las sancionadoras el funcionario de prisiones que denuncia a un preso de una banda armada por incumplir la normativa interna de la prisión hombre claro como esa persona se le va como la identidad de esa persona puede ser conocida por el interesado se habría puesto en riesgo su vida o sea quiere decir que hay muchos supuestos en que eso está plenamente justificado pero pero debería ser objeto de una regulación más detallada más pormenorizada bueno la responsabilidad del estado legislador ha sido objeto de una regulación a la baja no me da tiempo de entrar en ello pero considerablemente a la baja hay una falta de regulación de la responsabilidad de autoridades y empleados públicos hay una referencia a la misma se dice que ya no se aplican los procedimientos de responsabilidad patrimonial lo cual hace que se aplique el plazo de tres meses pero no hay una regulación detallada de la misma y sin embargo en la ley 40-2015 sí que nos encontramos numerosos supuestos en los cuales se extiende la aplicación del régimen de esa responsabilidad personal de los empleados públicos a supuestos que en principio no estaban comprendidos dentro de la misma cuando la administración nombre a un empleado público como miembro de una entidad liquidadora de una sociedad pública o de un fondo público cuando se nombre a un empleado público como miembro del consejo de administración de una sociedad pública y diversos supuestos más que aparecen en la ley 40-2015 se establece que la responsabilidad de la administración será directa y no habrá responsabilidad del empleado público más que eventualmente en vías de regreso es decir en los supuestos en que haya una culpa o negligencia grave ahí de forma clara lo que se ha buscado es evitar que la posibilidad de demandas a la administración ante la jurisdicción civil que demandando al empleado público se demande también a la administración que lo ha nombrado para un consejo de administración y de esa manera se pueda llegar al ámbito civil la responsabilidad patrimonial de la administración cosa que se quiere evitar y entonces eso como se hace pues estableciendo la responsabilidad para empleados de la administración general del estado porque esos preceptos solo son aplicables en el ámbito de la administración general del estado y no para empleados públicos de otras administraciones públicas lo cual genera una diferencia de trato difícilmente explicable y por otra parte yo creo que no se va a conseguir el objetivo porque la responsabilidad de los administradores en la legislación mercantil es solidaria y si hay alguno administrador que no es empleado público pues eso este tipo de previsiones no evitará que la administración pueda verse demandada es cada vez más frecuente las demandas por responsabilidad de los administradores ante la jurisdicción civil pido perdón me he pasado dos minutos veintiséis segundos y muchas gracias por la atención muy bien Gerardo muchas gracias y abrimos como hemos dicho un turno de preguntas espero que os animéis ahora al principio de la mañana no sé si en Huesca y Teruel primero Huesca queréis hacer alguna pregunta os recuerdo que hay que darle al micrófono si no, no la abriremos parece que no se levanta nadie en Teruel queréis hacer alguna pregunta en Teruel bueno pues aquí esperemos que sí que haya alguien que quiera hacer la pregunta le pasamos el micrófono nadie quiere preguntar bueno pues ya nos va a sobrar el tiempo bueno pues si nadie quiere preguntar tendré que preguntar yo qué es lo que ocurre en estos casos yo Gerardo quería preguntarte pensando en los asistentes a esta jornada que son las personas que van a usar esta ley en todos los procedimientos quería decirte que nos dijese en tu opinión qué es lo más novedoso y qué es lo más difícil de aplicar realmente no desde yo creo que no desde un punto de vista jurídico pero desde un punto de vista técnico es la administración electrónica que nos obliga a un ajuste mental considerable y a unos medios técnicos considerables es decir partimos de que ahora el documento va a ser un agregado de datos soportado electrónicamente que al cual en principio el interesado en un procedimiento administrativo deberá poder acceder por vía electrónica con lo cual nos enfrentamos a una cosa a la que no estamos muy acostumbrados que es casi una retransmisión en directo del desarrollo de un procedimiento administrativo en el cual cada vez que un documento se incorpore al expediente administrativo habrá un inmediato derecho de acceso al mismo por parte del interesado en el procedimiento eso en principio sin embargo hay una posibilidad de ponderación previa de intereses como estaba diciendo antes lo cual genera una contradicción en sí mismo un derecho de acceso de forma casi automática del interesado con una posibilidad de la administración de ponderar el derecho de acceso a determinados documentos y eso pues va a tener que generar criterios interpretativos y aplicativos que permitan a la administración funcionar con un cierto automatismo en los distintos ámbitos de aplicación y hay una regulación nueva interesante del expediente administrativo porque hasta ahora el expediente administrativo estaba en el artículo 48 de la ley regulada de la jurisdicción estaba en el reglamento de organización y funcionamiento de régimen jurídico de las entidades locales pero no había una regulación general del mismo y en esa regulación general pues establece que si bien todos los documentos que sirvan de soporte a la decisión se incorporarán al expediente administrativo sin embargo notas debates internos juicios de valor realizados en el curso del procedimiento podrán no considerarse documentos y no incorporarse al expediente administrativo es decir por un lado están documentos formalmente emitidos que tienen que estar todos en el expediente administrativo y sin embargo se ha querido por parte del legislador preservar la posibilidad de debate de deliberación dentro de las administraciones públicas pues emitiendo criterios opiniones dando datos haciendo circular datos entre los implicados en la decisión y eso no forma la parte del expediente administrativo pero claro eso obliga a fijar unos criterios dentro de cada administración pública sobre qué es documento y tiene que estar en el expediente y sin embargo qué otro tipo de intercambio de opiniones en el seno de las tomas de decisiones incluso realizado por escrito no tiene el carácter jurídico de documento y no tiene que estar en el expediente administrativo en fin esto genera la necesidad de que haya acuerdos criterios consensos amplios aplicativos dentro de las distintas administraciones y genera es novedoso y genera una dificultad aplicativa que puede suponer sin embargo un salto de calidad en el funcionamiento de la administración importante debería bien por lo menos debería alguna otra pregunta no tienes tienes que hablar con el micrófono porque si no no se oye en caso de silencio administrativo es obligatorio ya desde siempre emitir un justificante no es como en la versión original de la ley 3092 en que tiene una especial eficacia jurídica ese justificante pero si que se establece un derecho de los interesados en los casos de silencio administrativo de poder obtener de la administración solicitándolo el correspondiente justificante que se ha producido en silencio administrativo es que por otra parte aunque en la ley 499 y en la ley actual se diga que el silencio administrativo se puede probar por cualquier medio admisible en derecho incluido ese justificante es que yo creo que no hay otra forma de justificarlo porque la prueba negativa de que no se ha emitido una resolución en un determinado procedimiento no es algo posible para el interesado en el mismo él puede demostrar cuando presentó la solicitud pero no puede demostrar que no hay resolución ¿cuál es la forma de demostrarlo? que la administración efectivamente le diga que sí que se presentó la solicitud que tuvo entrada tal día que ha transcurrido el plazo para resolver y notificar y que por tanto se ha producido el silencio entonces existe el derecho y existe el deber por parte de la administración de emitir esas justificantes si se le solicita así pero solo si se le solicita no de oficio yo entiendo que no vamos a ver en los casos de silencio administrativo negativo la solución sigue siendo la misma de siempre que es decir la administración sigue teniendo el deber jurídico de resolver y puede hacerlo en sentido positivo o negativo con lo cual en ese supuesto no tiene sentido que se emita ese certificado porque la administración sigue pudiendo y debiendo resolver y de eso eso tiene sus consecuencias porque lo que se establece lo que se ha establecido en la ley 39 siguiendo la jurisprudencia del tribunal constitucional es que en esos casos no hay límite del plazo para recurrir con lo cual pues las espadas siguen en alto en el caso del silencio positivo quizás podríamos plantearnos que la cuestión fuese un poquito diferente pero la administración sigue teniendo el deber de resolver lo que pasa es que no puede hacerlo apartándose del sentido del silencio administrativo positivo es decir que si puede emitir una resolución positiva si llega a la conclusión de que efectivamente ha de acceder a lo solicitado por el interesado aunque esté ya transcurrido el plazo debe hacerlo si llega a la conclusión de que no puede resolver que debe denegar lo que deberá hacer es poner en marcha los procedimientos o de revisión de oficio o de declaración de lesividad pero en principio mientras el interesado no quiera hacer valer el silencio administrativo la administración sigue pudiendo emitir una resolución positiva aceptando su solicitud y eliminando por tanto el silencio administrativo previamente producido gracias 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 gracias